Querido Paco, querido Jairo, querido Poncho, saludar en estos momentos y a unir a esta mesa de lujo al queridísimo Vicente Serrano. Vicente, te vemos, te escuchamos, te saludamos. Estamos en esta mesa de lujo con Paco Cruz, con Jairo Calixto, con Poncho Gutiérrez. Estábamos a punto de platicar con Jairo. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Toño? Espero que me vean y me escuchen correctamente. Te escuchamos perfectamente, te escuchamos, te escuchamos. Gracias, saludo a los compañeros y me sumo a estos comentarios y al análisis que se hace de esta realidad que no quieren aceptar en la oposición ni en medios de dudosa reputación. Aquí estamos, aquí estamos para sumar, Toño. Pues, ¿qué te parece que escuchamos también el comentario del queridísimo Jairo Calixto en todo esto? ¿Tú qué opinas, Jairo? ¿Qué opinas de Laura Zapata, de Denise Dresser haciendo un llamado a las armas, a la confrontación en medio del meme, de la risa? Hoy el presidente hasta se burlaba de Denise Dresser y también de otro que ha llamado a las armas, de Pedro Ferriz de Conn, que incluso cree que esto es una pesadilla de la que no ha podido despertar. Ah, mi querido maestro, un gran abrazo a Vicente, a Poncho y a Paco y a toda la banda de Sin Censura. Pues mira, la verdad, yo sí soy un demócrata, acepto mi derrota, acepto mi derrota. Este humor involuntario supera cualquier fantasía, supera cualquier delirio de palillo. Esos pulpos chupeteadores sí son buenos para el cotorreo, para la autoflagelación. No hay manera de superar esto. ¿Cómo superas a Laura Zapata canando? O sea, es muy difícil, es muy difícil superar esto. Hay que intentarlo, pero sí, ya hablamos de cómo puedes superar a esta señora que ha vivido en el mismo personaje toda la vida y que ahora ya quiere ir a tomar a Sochiapan, ya quiere ir a tomar Caleta Caletilla y ahí la están esperando en el paraíso Mario para que empiece la revolución. Es que ella cree que, pues claro, el zapatismo es de Laura Zapata, por supuesto. Entonces es muy difícil superar. ¿Cómo superas a Ferriz llorando con los ojos llorando? ¿Cómo es posible, maldita realidad? O sea, de veras, o sea, ni chachita, ni chachita cuando el marihuana le roba el dinero por este camillito, porque es muy difícil. Y además alegando que hay que se metieron cubanos y con inteligencia artificial. O sea, todo de Dios Santo. O, pues por supuesto, pues toda Denise Dresser, o sea, Denise Dresser, ya, ya. Eso, de veras, no hay manera, no hay manera. Que la idea de Denise Dresser es la hermana gemela diabólica de Laura Zapata. Pero aquí la tenemos, o sea, diciendo estas cosas. Nosotros los liberamos. No me digas. Pero además, toda esta gente que va a hacer la revolución, toda esta gente, la Larraki, los paleros de Larraki, toda esa banda, perdón, no saben ni cómo ir a comprar a Waloxo. De veras, no tienen ni idea. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a pedirle a la servidumbre que haga la revolución por ellos? ¿Van a mandar a la línea de fuego, al chofer, al jardinero, al maestro de tenis, al maestro de yoga? A todos. Mientras ellos desde su casa, de las lomas, ven cómo va la onda. Pues es que es el ridículo del ridículo del ridículo. Incluso el propio López Obrador lo vimos en la mañana diciendo pues va, cuéntenlo todo, yo no tengo lío. De veras, voto por voto, casilla por casilla, lo que ustedes no quisieron, órale, va, venga, venga. Y lo peor de todo es que es muy probable que pierdan más votos de los que creían que iban a ganar. Entonces, es el ridículo absoluto. Y lo cual, pero tampoco es menospreciable. Creo que todos los mexicanos lo agradecemos. Nos hemos reído todos estos días. No, no, de veras, yo no he parado de reír. La realidad es difícil, es compleja, el maldito calor. Ver a esto es liviana, ver cómo se arrastran. Ver a Loret convertido en Chairo. O sea, de veras, no, pues sí, ganaron. Maldito gobierno que sea, pero pues sí, son 30 millones, hermanos. Ni modo, ya, ya nos amolaron. Eso, de veras, es impagable. Ahorita la imagen de Alito Moreno, Marquito Cortés y Zambranito, ahí dos, tres solitas en una mesa armando las estrategias. O sea, tuvieron seis años para hacerlo y no hicieron nada. Ahora imagínate, o Xochitl Gálvez ya queriendo regresar ya al Senado. ¿Para qué? Pues para cobrar la lana, para comprar más gelatinas. Porque no ganó ni en su pueblo. No ganó ni en su pueblo donde ella caminaba con los pies descalzos. Desde las tres de la mañana llevando gelatina. O sea, nadie le compró su historia porque la conocían. Ellos sí la conocen, sabían que todo eso era falso. Y ella no puede ser más falsa. La peor candidata de la historia de la humanidad. O sea, no sé dónde hay alguien peor. De veras que, bueno, ni Melda Marcos cayó tan bajo. Entonces, la verdad ha sido muy divertido. Yo espero que se mantenga este humor. Claro, yo me siento ofendido de cierta manera y ardido porque nos están ganando el espacio los humoristas, maldita sea. Maldito comunismo. Así no, hazlo, así no.